Quiero tener tiempo para vivir Quiero tener tiempo para recordar Quiero tener tiempo para amar Un tiempo que me permita revivir Quiero tener tiempo para disfrutar Quiero tener tiempo para bailar Quiero tener tiempo para cantar Un tiempo claro que me permita amar Que se acabe el tiempo de penas Que se acabe el tiempo de tristezas Que se acabe el tiempo de infortunios Y que llegue un tiempo de almas sin penas Quiero ganarle tiempo a la vida Quiero ganarle tiempo al futuro Quiero ganarle tiempo al pasado Solo un presente es lo que cuenta en la vida Quiero perder el miedo al oscuro Quiero perder el miedo al más allá Quiero perder el miedo al terror Yo solo quiero vivir El presente con amor Quiero tener tiempo para disfrutar 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 Que se acabe el tiempo de infortunios y que llegue un tiempo de almas sin penas Quiero ganarle tiempo a la vida, quiero ganarle tiempo al futuro Quiero ganarle tiempo al pasado, solo un presente es lo que cuenta en la vida Quiero perderle el miedo al oscuro, quiero perderle el miedo al más allá Quiero perderle el miedo al terror, yo solo quiero vivir el presente con amor Que se acabe el tiempo de penas, que se acabe el tiempo de tristezas Que se acabe el tiempo de infortunios y que llegue un tiempo de almas sin penas De almas sin penas De almas sin penas